Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad desde esta maravillosa posición, les damos la bienvenida a Marito Kempes que estará comentando cada jugada y Fernando Palomo que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Y será Marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Lindo partido el que nos espera por delante, un placer otra vez comentarlo con vos Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Layun, Dorlan Pabón, César Montes, Gran Eviter, Sebastián Vegas, Nicolás Sánchez, Miguel Layun, Dorlan Pabón. Esa pelota ha salido en lateral. Miguel Layun. Atento que desde ahí le puede pegar. Es una verdadera oportunidad donde la adquiro. Es temprano cerca, estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. Y así nomás se le fue la pelota. Interceptando el pase. Vincent Janssen. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Era para afuera del juego, referee. Rogelio Fremori. Se les ha ido el balón. Esta puede ser buena. Buen corte justo a tiempo. Están presionándolo en el fondo. Charlie Rodríguez. Según Ballet con la pelota. Le pega uno. Oportuno cruce. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera. Esa pelota va para adentro. El arco todavía tiembla. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador. El arco protagonista de que esa pelota no entrara. Va a reponer la pelota desde el costado. Sebastián Vegas. Entiendo como el público. Sebastián Vegas. Ya no controla la pelota. Ahí se viene. La va a tener. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Corta bien esa pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Enzo Pérez. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Puede cruzarla. Y después de la entrada, la pelota lateral. Perdieron la pelota. Dorlan Pabón. Rogelio Fremori. Y ahí va. Tapa el arquivo y sigue. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Funemori. Se extendió. Goloso. Vaya técnica. Acrobática definición. Para quedarse con uno de los mejores goles. Que verán en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía Fernando que no veíamos jugadores? Con esta calidad. Y esta manera espectacular de marcar goles. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Nicolás de la Cruz. Julián Álvarez. Gonzalo Montiel. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Oportuno en el corte del balón. Dorland Pavón. Sigue adelante buena conducción. Se les acaba de escapar una posibilidad. Sancrierco. Milton Casco. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Lo están presionando cerca del área. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Javier Pinola. Rafael Centos Borré. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya se queda para fusilar al adquiero. ¡Rogelio Funemori! Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. Le queda todavía media hora el compromiso. A continuación el lateral. Ya está preparado el cambio. ¡Rogelio Funemori! 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 ¡César Montes! ¡Dorlan Pavón! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Aleja la pelota de su portería! Pierden el balón Cuidado con esto puede ser Ya no controlan la pelota Maxi Mesa Rogelio Furemboni Va la pelota larga y parece que va a llegar ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones Que pudo tomar, eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Habrá un hombre de refresco para este equipo Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Y se quita la marca de encima Tapa bien el cintro Y está todo preparado para que se realice el cambio Corner que juega en corto Y se anima a darle Y ahí lo tienen Una buena compañía de seguros para este equipo Nicolás de la Cruz Pablo Díaz Matías Suárez Lo está intentando por el costado Ese fue un cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Hay peligro en el pase Ojo No sirvió para nada El cintro lo dominaron fácil En el área de los rivales El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Robert Rojas Cuidado que pueden terminar en gol Excelente movimiento Dejó limpiamente sin balón al rival Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda Mario Yo creo que esta gente tiene que estar contenta Porque aparte de llevarse la victoria Hicieron un gran partido Pero claro La diferencia en el marcador No se nota Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó